Hola y bienvenido a este tip en el que te voy a explicar cómo dar colores a un acorde con la pentatónica. Bueno, básicamente si quiero dar colores a un acorde con la escala pentatónica lo que hay que evitar es tocar la escala pentatónica de ese acorde. Por ejemplo, si tengo un si menor, este acorde puede ser segundo grado, tercero o sexto de una tonalidad. En base a la tonalidad en la que esté dentro de una progresión, yo puedo tocar una serie de escalas pentatónicas. Por ejemplo, si sobre este si menor toco la pentatónica de la menor, al tener un do esta pentatónica lo que le voy a dar es un carácter frigio al acorde de si menor. Con lo cual, este la, por ejemplo, es el segundo grado de la tonalidad de sol mayor. Y como está dentro de esa tonalidad y junto con el si menor, puedo escoger tocar esta pentatónica. Podría tocar también la pentatónica de mi menor o cualquier otra pentatónica de la tonalidad. También la de si menor, pero si toco la de si menor va a sonar muy dentro del acorde. Entonces le voy a dar poco color. Pues hasta aquí este tip, espero que te haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente. Un saludo.